Memoria, verdad y justicia se respira tras las tres condenas a prisión perpetua para los marinos Luis Emilio Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino por los fusilamientos de la masacre de Trelew. Funcionarios nacionales, provinciales y organismos de derechos humanos presenciaron la histórica sentencia. Es un fallo importante porque, bueno, hecha por tierra aquellos años de impunidad, de aquella patria fusilada en 1972 que trajo y fue el comienzo de las peores tragedias argentinas puesto que empezaron a apuntar los fusiles de nuestras Fuerzas Armadas hacia quienes eran parte del pueblo argentino, por lo tanto creo que hoy es un día histórico. Hoy resuenan en todos lados también esos años de dolor, de dolor que estaban en las cárceles de Rawson, en todas las cárceles del país, de aquellos argentinos que fueron perseguidos, torturados, asesinados. Hoy es uno de esos días en los cuales es un aire fresco y también un cariño hacia todas las víctimas porque hoy, bueno, por suerte estamos en un estado casi a 30 años de democracia que está por sobre todas las cosas cuidando, escuchando a las víctimas, sancionando a los responsables de aquella tragedia y por supuesto esto no hace más que generar un alto nivel de satisfacción. Esta sentencia me trajo una satisfacción enorme, una sensación, siento en este momento una sensación indescriptible. Después de 40 años de tanta lucha, se puede decir que hoy el pueblo argentino sabe la verdad, sabe la verdad y los asesinos fueron condenados. Esto también muestra la enorme capacidad de la democracia argentina de poder juzgar, de poder juzgar como corresponde a los responsables que son también argentinos. Estas cosas, los juicios de la humanidad habitualmente han sido juzgados no en el país a donde sucede, sino afuera, en otros lugares, en otros países. Y la verdad que la guerra civil española no ha sido juzgada, es más, quien intentó opinar sobre eso fue el juez Baltasar Garzón y prácticamente se ha convertido en un exiliado político de la guerra civil española. Quedan una muy bonita acuarela de Garnica, un retoño del árbol que sobrevivió al bombardeo alemán. Pero bueno, de la guerra civil española no se habla, no se dice, no se toca. Los asesinatos también en el Estado Nacional de Chile tampoco han sido juzgados. Y esto muestra con sus matices, pero que estos 30 años de construcción de democracia en Argentina, los argentinos somos capaces de juzgar desde el Estado de Derecho, juzgar al Estado dictatorial y a sus responsables. Yo creo que esto es lo que marca una diferencia, no solamente como parte de la propia historia, sino fundamentalmente lo que sucede también en otros países que a veces son puestos como ejemplo para muchas cosas, pero para esto no lo son. Y evidentemente es una emoción muy grande, juega un papel muy fuerte porque Eduardo tuvo una participación desde el inicio, desde el momento, desde antes que ocurrieran los hechos cuando se trató de evitar y no se pudo, pero que evidentemente en lo personal también es una satisfacción que haya estado presente en todos los familiares que lo han recordado, en los propios abogados y que esto es posible gracias a que a partir del 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner puso a la Argentina en un camino distinto donde la profundización de la democracia permite que esto no quede impune y eso creo que es el valor más importante de esta sentencia.